¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera para las que no me conocen y para las que sí, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy les traigo este look. Un look de calavera con galaxia y rosita. Pero ¿qué les cuento? Este look de Halloween lo hice con solamente sombras y delineadores. Económico. No tienen que gastar en pintura de Halloween, no tienen que gastar nada. Más de que buscar qué tienen en su cajita de maquillaje. Y con eso hacer un look de Halloween, ya sea bonito, dramático, de calavera, como pueden ver. Muy económico. Espero que les guste y si les interesa ver cómo es que hice este look, solo sigan mirando. No se los olvide darle like, comentenme aquí abajo qué otro look quisieran ver. Espero que disfruten este video y muchísimas gracias por darle play a este video y gracias por todo el apoyo que me brindan. A continuación, mirarán este look. Vamos a comenzar usando nuestra base de maquillaje. Y obviamente como es un maquillaje de Halloween, vamos a usar una base blanca que tenga. Sellaremos la base con el sellador de polvo. En esta ocasión voy a estar usando este polvo blanco de Blue Makeup. Lo más blanco, obviamente, porque es maquillaje de Halloween. Y como este maquillaje va a ser con lo que tengamos en casa, con sombras, delineadores, vamos a comenzar con este delineador negro. Comenzaré usando este color rosita para la parte que va a ser rosita. Haremos eso para toda esta parte. Con mi Anastasia vamos a dibujar un poquito la ceja por encima. Y obviamente no hemos terminado con la parte de afuera, no hemos llegado hasta el final. Con mi delineador de NYX blanco vamos a delinear la ceja por fuera. Ahora vamos a crear un color monado. Un poquito de contour. Vamos a agarrar el siguiente color que sigue del morado. Es como un morado rosita, más o menos. Vamos a agregar un color. En esta parte de aquí. Queremos agregar contour, color, sombras. vamos a agregar un poquito del colomado alrededor de la orilla por dentro para empezar vamos a tratar de agregarle dimensión haciéndole unas líneas para adentro difuminadas y vamos a hacer todo alrededor un poquito hacia la ceja vamos a agregar un poquito de lo oscuro en los ojos por toda la almendra del ojo vamos a hacer esto vamos a agregar plateado encima de esto vamos a jalar un poquito para acá difuminando el plateado vamos a agregar un poquito del plateado en ciertas partes difuminando un poquito por acá con mi corrector bed 9 vamos a delinear un poquito más la ceja encima de lo blanco vamos a agregar este color rosita que se llama Element que es brilloso de mi paleta Moon Dust vamos a agregar un poquito con el mismo color que usamos alrededor de la ceja con el dedo solo en ciertas partes vamos a poner el brillo para que se miren medio sucio el maquillaje ahora nos haremos un delineador y y y y difuminamos un poquito el morado para abajo como en gota casi como en gota casi triángulo voy a agregar diamantitos el mismo pegamento que uso para el brillo de los ojos es el pegamento que voy a usar para estos diamantitos ahora haremos estrellitas pequeñas con el delineador blanco como marquitas de galaxia como marquitas de galaxia y vamos a difuminar las estrellitas las marquitas, líneas, lo que ustedes le quieran llamar y pondremos diamantes en cada estrella ahora que ya terminé con esta parte vamos a trabajar la parte de acá voy a empezar a agregarle un poquito de sombra negra abajo del delineador para difuminar un poquito difuminamos difuminamos con mi delineador negro vamos a hacer la parte de la nariz vamos a pintarla vamos a pintarla para esa parte voy a usar el delineador ahora con el delineador cualquier delineador que tengan yo este es Wet n Wild y me super encanta muy económico también vamos a dibujar alrededor del ojo la parte que va a ser negra entonces toda la parte que esté por dentro va a ser color negro aquí ya me pinté negro entonces vamos a dibujar esta parte de aquí como pueden ver como pueden ver y vamos a comenzar a hacer nuestros dientes usaremos nuestro ben nine dibujaremos nuestros dientes los dientes van a ser a su gusto A mi me gustan así y pues cada quien verá como le queda mejor Pintaremos con un color negro entre medio de los dientes Vamos a agarrar una brocha y difuminar entre medio Entre más difuminado es mejor Con nuestro delineador blanco vamos a pintar los dientes en medio Ahora con nuestro sellador de polvo vamos a sellar los dientes con polvo blanco Ahora vamos a difuminar color negro en esta parte de aquí Un poquito para abajo Por encima le voy a agregar un color rosita ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a agregar un poquito de highlight Iluminador Con mi delineador brilloso de Heavy Metal de Urban Decay Vamos a dibujar un poquito los dientes para que sobresalten Con mi base blanca de NYX Voy a pintarme un poquito más los dientes Y ya está listo Bueno chicas así quedó mi look final Espero que les haya gustado este tutorial de Halloween con solo sombras sin pintura especial ¡Gracias! Que es muy fácil y rápidamente puedes hacer un look de Halloween con puras sombras delineador De lo que encuentres en casa Muy económico No tienes que gastar para este look Por favor no se los dejes de Halloween con maquillajes de Halloween con pintura especial y efectos especiales Como una foto que subí en Instagram Como una foto que subí en Instagram Se las dejaré aquí al final Comentenme si también quieren mirar este tipo de efectos de Halloween Bueno chicas Bueno chicas eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias por darle play a este video No se los olviden de darle like y comentarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!